¡Miren que es un niño vivo! ¡Tu dedo! ¡Me convierto en esqueleto! Tienes que volver antes del amanecer. ¡Yo te puedo ayudar! ¿Este eres tú? Sí, muy guapo, ¿eh? Siempre te hemos visto delante de cámaras, pero esa es la primera vez que haces un trabajo de doblaje. Dime, ¿cómo así se te acercaron, te propusieron la idea de trabajar aquí en Coco? Me llamaron, me invitaron directamente ya. Me dijeron que Pixar estaba interesado en que yo hiciera una película con ellos. Me fascinó, me encantó. ¡Ah! ¡Qué proyecto! ¡Ah! ¡Qué gusto! ¡Cuidado! ¡Espérame, chamaco! Me imagino también que como mexicano conocer que Disney y Pixar querían hacer una película con toda esa temática que además iba a dar a conocer al mundo entero un poco de las costumbres, de la cultura mexicana. ¿Qué sentiste tú al conocer todo ello? Me encantó, ¿no? Hicieron una investigación muy bonita y muy generosa. O sea, le echaron todas las ganas, pues, o sea, con mucho rigor. Hicieron una investigación ellos sabiendo lo que estaba en juego, ¿no? De alguna forma también. O sea, ellos saben que tenían que cumplir con ciertas exigencias, pues, del mundo que estaban retratando, de la cancha que tenían que armar, ¿no? Del mundo, pues, o sea, que iban ellos a formar para después expresar en un punto de vista muy personal. Así que lo hicieron bastante bien. Yo estoy muy contento con el resultado. ¿Ese es tu plan? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! No tienes que ganar, Miguel. Tu vida depende de que ganes. ¿Qué te pareció la experiencia de trabajar solo con tu voz para interpretar a un personaje? Normalmente, bueno, te haces una performance con el cuerpo entero, pero ahora es solamente la voz. Sí, pero en realidad cuando hacíamos la versión original es también, estás actuando mucho, o sea, estás jugándole mucho con el cuerpo tal y te están grabando. Entonces, después eso lo utilizan para hacer la animación o por lo menos eso te dicen, ¿no? Y creo que sí, creo que sí, pero sí hay algo como de que, o sea, tú grabas la voz y después ellos se animan encima de eso. Entonces, sí, sí actúas de alguna forma. Nada mal para un esqueleto. Tú también eres grande, gordito. La música es muy importante en Coco y muchos no saben, pero también es una de tus pasiones. Y acá tuviste la oportunidad de cantar. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues me encantó, me encantó. Me gusta mucho cantar en la vida y aquí hubo un proceso bastante cuidadoso donde me ayudaron mucho, pues, para darme ánimos a cantar, para sacarlo ahí, para sacar, echar gorgoritos, ¿no? Te salió muy padre. Gracias, qué buena onda, muchas gracias. Coco tiene mucho, mucho por contar y abarca, en verdad, muchísimos temas. Dime, ¿con cuál te quedas tú? ¿Cuál te gustaría que sea aquel por el que recuerden tanto a Coco? De la paternidad, ¿no? El rol del padre, ¿no? Y también el rol de la familia, ¿no? Las dimensiones que una familia puede abarcar. Eso me llama mucho la atención porque creo que es algo que es una discusión importante hoy en día en el mundo y que tenemos que, a marchas forzadas, tenemos que soltar ahí muchas, muchas hipótesis, muchas vueltas en torno a lo que es una familia, ¿no? Como para que también eliminemos ciertos prejuicios y sepamos que desde la familia es de donde se pueden arreglar muchas cosas también. Camino igual que un esqueleto, para ser igual. No, los esqueletos no caminan así. ¿Así lo haces tú? No es cierto. Ya basta. A toda la gente de Perú, los invito a que vean la película de Coco que justamente va a estrenar el día de mi cumpleaños, así que sería el mejor regalo si ustedes van y la ven. Digo, si quieren, ¿no? Gracias. Mi familia y yo podremos tener nuestras diferencias, pero nos mantenemos juntos. Nada es más importante que la gente que amas.